Kren Lin, la información sobre las reescuchas de Estados Unidos, a Putin merecen que se le preste atención. El portavoz del jefe de Estado ha resaltado que en Washington no ocultan el hecho de espiar a los funcionarios rusos, incluyendo al embajador de Rusia en Estados Unidos. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha subrayado que él, personalmente, trata de no utilizar móviles u otros dispositivos durante las negociaciones importantes, precisamente para evitar esos problemas. El diplomático también ha llamado la atención sobre la revelación que afirma que los servicios de seguridad norteamericanos acumulan datos sobre los métodos de los hackers y sobre las llamadas huellas digitales, algo que, según Lavrov, se usa para después culpar a Rusia.